Somos INEWS, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí estamos nosotros, vamos al Perú a hablar de la presidenta Dina Boluarta, quien acusan, en este caso, de ordenar acuerdos irregulares en las elecciones del 2021. Carmen Alvarado tiene un importante invitado en esta jornada, que nos permite entender de cerca lo que sucede. Adelante, Carmen. ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas tardes. Seguimos actualizando en vivo y en directo desde la capital peruana. Bien lo ha dicho, tenemos una voz autorizada, nada más y nada menos, que el doctor Jorge Luis Salazarena, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha tenido la gentileza de hablar con DirecTV y con todo América Latina para tratar de esclarecer este tema, que incluso involucra a la mandataria Dina Boluarte, en palabras de Salatiel Marrufo. ¿Quién es ese personaje? Incluso lo hemos abordado juntos, Santi. Un personaje que está colaborando con la justicia, está en carpetas fiscales, ha estado también en la gestión de Pedro Castillo Terrones, involucrado en casos de corrupción y que ahora lo que está diciendo en definitiva es que se habría tenido algún tipo de injerencia en el Jurado Nacional de Elecciones para ganar las elecciones. ¿Y qué es mejor que nos hable en estos momentos el presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú para todos ustedes y pueda dar su lectura o pronunciamiento luego de lo que ha dicho Salatiel Marrufo, que involucra a la propia mandataria? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a usted y a su audiencia. ¿Qué nos podría decir acerca, a grosso modo, con este matiz que usted nos va a aterrizar y poner sobre la mesa, del pronunciamiento de Salatiel Marrufo? Luego de lo que ha dicho también Samir Villaverde, que es un aspirante o candidato a diputado, que luego también te voy a comentar quién es Samir Villaverde, Andy, lo ha corroborado. Estamos hablando que ya dos personas estarían hablando, diciendo, aseverando de una situación sobre las elecciones para favorecer a Perú Libre. Sí, no se extraña usted de que eso ocurra, porque esta campaña del fraudismo, que no solo existe en el Perú, es de larga data. Comienza hasta antes de la segunda vuelta electoral en el país y continúa, perdón, de modo consistente hasta el día de hoy, no solamente por algunos medios televisivos, sino también por parte de la prensa escrita, bueno, y no se diga por los medios virtuales. Así que no es nuevo. Sí le diré que alguna gente no se quiere acordar que antes, incluso de culminar la primera vuelta, y es decir, antes de comenzar el día de la votación, antes de realizarse la votación de la primera vuelta, algunas encuestadoras importantes en el país dieron por ganador al señor Castillo. De modo que es poco lo que tendríamos que sorprendernos realmente, aunque ciertamente la idea del resultado ajustado siempre estuvo. El señor Marrufo dice cosas que ojalá pudiera él, que no lo va a poder hacer porque no son ciertas, comprobar. Dice que se ha ejercido presión sobre los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, y en concreto respecto a mi persona. Y dice que ha habido tratos con la finalidad de favorecer, es decir, inclinar la balanza en favor a Perú Libre, y con ello hacer que esta entidad, esta organización política ganara las elecciones. Eso es absolutamente absurdo y contrario por completo a la verdad. Si se tratara de los votos, es decir, del llenado de votos, que fue la primera versión que dijo el señor Villaverde, que había habido un trato para modificar las votaciones, es absurdo y totalmente irreal. Porque los votos no los cuenta el jurado, los votos se cuentan en mesa, en mesa de sufragio. Y lo que llega al jurado es la labor de los miembros de mesa que recibe la organización, la OMP, el organismo encargado de manejar materialmente las elecciones, y ulteriormente lo que hace el jurado es atender las observaciones, objeciones que hubieran habido en las tachas, y finalmente publicar los votos. Y ahí quiero entrar. Usted ha dicho algo muy importante, las elecciones estaban ajustadas, los resultados estaban ajustados. Entonces, hubo un periodo de solicitud de nulidad de actas. Esa es entre la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Exactamente. Ahora sí nos situamos lejos de la primera, en la segunda vuelta. A la segunda, que es ahí donde evidentemente vamos a entrar también en detalles con las fechas, del 11 de junio. Pero quiero poner al contexto nada más al auditorio de, digamos, fue muy ajustado estos resultados, y hubo una solicitud de nulidad de actas por parte de un partido, de todos los partidos, pero hay que decirlo. Varias solicitudes en nulidad de actas. Claro. Los únicos dos partidos. Estamos hablando de Fuerza Popular y de Perú Libre. Así es. Correcto. Y el 11 de junio se decidió que se amplíe el tiempo, pero luego de varias horas, pues se revocó esta decisión. La pregunta es por qué. Las normas que rigen los procesos electorales tienen un principio básico que es el de la inmutabilidad. Cuando ingresamos, cuando quien habla ingresó al jurado, que fue en noviembre del año 2020, encontré normas del año 2018 sobre este particular. Y el término para plantear la nulidad de las actas de sufragio en razón de presuntas falsificaciones de firmas y suplantación de miembros de mesa. Es que esto es muy importante, muy importante. La única razón por la que se plantean estas cuestiones son por suplantación de miembros de mesa o por falsificación de firma de los miembros de mesa. Ya está. Y qué bueno que usted se detiene en este tema, porque hay que mirar las cosas con serenidad. Esas cuestiones son las que llegan, las que pueden plantearse objetivamente ante los jurados electorales especiales, y así fue. Y cuando estos resuelven, la apelación de estas decisiones tiene tres días, contados a partir del día siguiente de la votación. La votación fue el 6, 10 calendario, 7, 8 y ese fue el último día, se cerró. Entonces, hubo un pedido de Fuerza Popular para ampliar la presentación de nulidades. Y entonces, tuvimos una reunión recién el 11, ¿por qué no antes? Porque ellos presentaron el 9, en horas de la noche, muy tarde de la noche. El 10 no pudimos reunirnos los miembros del Pleno, porque uno de los miembros del Pleno no lo podíamos encontrar por ningún lado, le mandamos hasta tres comunicaciones, no se presentó. Y se presentó al día siguiente, y el día 11, sobre la mañana, 8 y media o algo por allí, tomamos la decisión conjunta de ampliar por dos días hasta el día 11. Entonces, listo, no se materializó como corresponde esa decisión. Así es, no se materializó el acuerdo. Y entonces, en los órganos colegiados, no sólo en el Perú, sino en otras partes, es posible replantear la decisión. Replantear, ¿qué significa? Volver a pensar el tema, someterlo a decisión y afirmar o modificar el tema. Y yo sometí el tema a replanteamiento. ¿Y por qué se solicitó el replanteamiento de algo que ya se había decidido horas previas? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Buena pregunta. El punto de inflexión fue el ubicar una decisión del Tribunal Constitucional que señalaba, reforzando el concepto de la inmutabilidad, que tenían que cumplirse los plazos procesales. Y entonces, aunque esta decisión no fue legal, porque no es una ley la que la decide, sino un reglamento del propio jurado, es un plazo procesal. Y esto podía abrir la puerta, podía abrir la puerta, para que ya no hubieran plazos, sino que fueran volitivos, voluntarios. El Tribunal Electoral, que en este caso es el jurado, decide que son cinco días, decide que son ocho días, decide que son doce días, a voluntad y no enmarcados dentro del sistema jurídico que debe ser igual para todos. Y entonces se decidió, por mayoría esta vez, retornar al plazo inicial y que ese plazo venció el nueve. Muy bien, era importante explicar eso, porque ese día ha sido, digamos, el pilar de cuestionamientos y también las preguntas que se han derivado a través, luego, de lo que ha dicho Salatiel Marrufo. Pero muy aparte de eso, lo que también comenta Salatiel Marrufo, Andy, es sobre la participación de Alejandro Sánchez Sánchez. Hemos tenido las imágenes, nosotros, de la deportación de los Estados Unidos de este personaje, muy cercano a Pedro Casío Terrones, el dueño de la Casa Cerratea, donde se realizan estas visitas subrepticias con una agenda protocolar de Palacio de Gobierno. Lo hemos presentado bien este personaje. Y él aseguró que ya se tenía el voto del Jurado Nacional de Elecciones, incluso comprometiendo dando nombre y apellido. Y el nombre y apellido lo ha dado el mismo Salatiel Marrufo. Ahora, va a tener que corroborar sus declaraciones, porque incluso aquí ha señalado al doctor Jorge Rodríguez Vélez y Jovian Sánchez Salazar. ¿Ha habido algún tipo de comunicación con ellos al respecto o se ha conversado de forma institucional sobre los dichos de Salatiel Marrufo? Bueno, mire usted, el doctor Jorge Rodríguez Vélez ya no es forma parte del Jurado Nacional de Elecciones. No ha habido ninguna conversación con él, pero yo he escuchado las versiones que él ha dado sobre el particular. Dice que no ha intervenido en absolutamente nada. Eso lo ha dicho. Eso ha dicho a la colectividad. Correcto. Sí. Y con respecto a Jovian Sánchez Salazar. Que no ha conversado con el señor Acuña, que se dice que ha puesto las manos en el asunto, ni tampoco con otros. Eso me ha dicho. Y el señor Acuña también ha declarado que no ha intervenido en el tema. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el caso. Vamos a ver también los elementos de corroboración, porque va a tener que dar algunas pruebas a Salatiel Marrufo al respecto, para poder entender lo que ha pasado, porque se está poniendo en entredicho los resultados de unas elecciones de infarto, donde luego vino Pedro Castillo Terrones como presidente. Y ahora bien sabemos que por su situación constitucional está Dina Volvarte. Andy, no sé si tú tengas alguna duda en estudios. Por favor, adelante. Carmen Alvarado, quiero agradecerte por este espacio. Todo está muy claro. Seguiremos atentos a la evolución de esto y, por supuesto, siempre en la señal de DNews. Buenas tardes.